El burdo Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Ciertamente es un burdo rumor Pero como veo que por ser tu tancotilla Va de boca en boca y es la comidilla En vez de esconderla como haría el avestruz Tomo mis medidas, hágase la luz Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Una encuesta echó a mi alrededor Trece interesadas respondieron a esta encuesta De las cuales una no sabe, no contesta Y en las otras doce, división como veréis Se me puso en contra la mitad, es decir seis Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Otras seis francamente a favor Y si hubo reproches fueron en resumen Por su rendimiento, no por su volumen Y las alabanzas que también hubo un montón Hay que atribuirlas a una cuarta dimensión Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor A que a veces soy muy cumplidor Mi mujer incluso dijo Aunque prefiero Como tú ya sabes La del jardinero Por si te interesa Pon que estáis a la par Solo que la suya Solo que la suya es mucho menos familiar Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Por ser mayor o menor Nunca olvida Traerme una flor Es mísero, sordido Y aún diría tétrico Someterlo todo Al sistema métrico No estés con la regla Más de lo que es natural Te aseguro, chica Que eso puede ser fatal Y aunque en rigor no es peor Por ser mayor o menor Yo que tú Consultaba al doctor López y por